¿Qué tal la noche de la mañana? La noche de luna llena, la mangata me brujó Si en vida cumplo condena yo Me rompí del corazón La noche de luna llena, la mangata me brujó Si en vida cumplo condena yo Me rompí del corazón Las razones que me diste no bastaban para darte mi pelo Yo, atrapa de la calima, no sentía ni veía la intención La noche de luna llena, la mangata me brujó Si en vida cumplo condena, tu nombre es la maldición Se fundó abajo del agua, iririririró Dejé mi amor en tu palma, me rompí del corazón Me rompí del corazón Me rompí del corazón La noche de luna llena, la mangata me brujó Si en vida cumplo condena yo La noche de luna llena, la mangata me brujó Si en vida cumplo condena yo Me rompí del corazón Resentido que algún día tú vendrías y me quitarías la voz No quisiera que te fuera sin decirme algo que espero una canción Me rompí del corazón Me rompí del corazón La noche de luna llena, ahí fue que me brujó Si en vida cumplo condena, tu nombre es la maldición Se fundó abajo del agua, iriririró Dejé mi amor en tu palma, me rompí del corazón La noche de luna llena, ahí fue que me rompí del corazón